El Poder Ejecutivo, el equipo económico, presentó ayer en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de Diputados la rendición de cuentas. Es un proyecto que ya ha generado polémicas, algunas muy focalizadas. El tratamiento que recibe la universidad, la falta de recursos para la ciencia. Ha generado polémica entre el gobierno y oposición. El gobierno insiste que es una rendición de cuentas que tiene una sensibilidad social importante. La oposición pide más detalles, critica algunos de los puntos que estábamos diciendo antes para hablar de este proyecto, recibimos a uno de los diputados del oficialismo, el diputado Álvaro Perrona de Cabildo Biarto. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, gracias. Primero, ¿cuál es su visión global de la presentación y de la rendición de cuentas? Es una visión positiva. La verdad que lo recibimos con mucho placer, los anuncios de la Ministra. Si bien, de alguna forma, nosotros tenemos algún tipo de crítica, algunos planteos que nosotros habíamos hecho, que no fueron incorporados. Por ejemplo. Y bueno, hay algunos planteos que nosotros hicimos que tienen que ver con el alivio tributario y fiscal a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros entendíamos que en esta situación de la pandemia estaban con algún tipo de ahogamiento, por decirlo de alguna forma, y ahí estábamos planteando algún tipo de nueva reglamentación para dar alivios. Principalmente, atendiendo, como digo, a las pequeñas y medianas empresas. Y la posibilidad de volver a tributar IVA mínimo para aquellas empresas que habían pasado a pagar impuestos a la renta, son las que arrancan pagando IVA mínimo, después, a medida que aumentan la venta, pasan a pagar renta, pero la pandemia los agarró, les trajo los números abajo, y por tres años, por tres ejercicios, no pueden volver a tributar el IVA mínimo. Ese es un punto concreto que nosotros pretendíamos la derogación de un decreto para eliminar esos tres años y que rápidamente pudieran volver al IVA mínimo. Porque en esa situación, lo único que les queda a los pequeños comercios es cerrarse, terminan fundiendo, porque no pueden pagar. ¿Van a insistir con eso? Porque Andújar decía que es un proyecto abierto. Sí, exactamente. Hay varios legisladores del Partido Nacional que han dicho que esta es una rendición abierta. Nosotros tomamos ese mensaje y bueno, vamos a insistir con eso, principalmente con el foco puesto en esto de los más pequeños. ¿Esa medida qué costo tenía concretamente? En realidad, esos números se los tenemos que pedir al Ministerio de Economía. Nosotros los costos reales no los tenemos porque tampoco sabemos qué cantidad de empresas podrán ir a pedir, decir, bueno, déjenme volver a tributar el IVA mínimo. Eso depende de la cantidad de empresas. Pero más allá de los costos, nosotros también estamos planteando que cuando hay costos, hay lugares donde hay que revisar, donde se puede recaudar mejor y donde se puede sacar. Ayer lo planteamos en la comisión cuando vino la Ministra. Nosotros hace un tiempo que venimos insistiendo en algún tipo de reforma tributaria y principalmente revisar lo que es el régimen de las COMAP, que son las exoneraciones que se dan a los proyectos de inversión. Fíjense que nosotros acá en la rendición de cuentas estamos hablando de 220 millones de dólares. Yo ayer, que los tengo acá y no nombro las empresas para no exponerlas públicamente cuando en realidad no están haciendo nada ilegal, sino que están haciendo algo legal. En 8 proyectos de inversión, 86 millones de dólares de exoneración entre IVA y renta. Entonces cuando uno mira el proyecto de inversión, de qué se trata y quién lo pide, nosotros decimos, che, esto no entra dentro de un proyecto de inversión, revisemos esto. Ahora, eventualmente revisar ese régimen de inversiones implicaría de alguna forma ir contra uno de los compromisos del gobierno de no aumentar impuestos, ¿no? Bueno, en realidad cuando se crearon las COMAP, el espíritu de las COMAP es generar inversión y generar empleo, ¿no? Pero se está utilizando para otras cosas. Y voy a poner un ejemplo sin nombrar. Hay bancos privados que piden exoneraciones a las COMAP para cambiar las computadoras. Entonces me parece que eso es algo que no tiene el sentido de la COMAP. Y hablamos de varios millones de dólares. El discurso que sustenta esas medidas es, si no damos estas exoneraciones, no se invierte en Uruguay, las empresas no vienen. Exacto, pero a eso leo. Yo pregunto, ¿se van a ir los bancos si no le damos la exoneración para cambiar las computadoras? Creo que no. Pero capaz que no vienen más, o sea, está limitada la bienvenida al aterrizaje de nuevos... Bueno, pero un banco difícilmente decida instalarse en un país si tiene el régimen de exoneraciones para cambiar las computadoras. Yo creo que eligen otro tipo de... El tema que es tan abierto el régimen de la COMAP que tenemos hoy... Dicen que se abusa. Que todos se adhieren, que todos se adhieren. ¿Y qué apoyo tienen ahí para reformular esto? En esta batalla interna, la verdad que estamos solos, venimos empujando, pero se están dando hechos que nosotros tomamos positivos en cuanto a nuestras propuestas económicas con el equipo de gobierno, en los planteos que venimos haciendo públicamente y en la Cámara. Nosotros venimos insistiendo con el IVA personalizado, llevar a una reforma ahí porque el gasto tributario en Uruguay es alto, el gasto tributario para que la gente nos entienda. Yo no soy un experto, no soy economista, simplemente me he metido en el tema. Es lo que se deja de recaudar por exoneraciones y hay muchas exoneraciones mal dadas. Pongo un ejemplo. Estuvimos todo un día, toda una sesión discutiendo la quita del IVA al asado. ¿Se acuerdan de eso? La carne paga 10% de IVA, quitamos el IVA al asado. Entonces, bueno, yo aproveché ahí. Acá estamos todo el día discutiendo la quita del 10% del IVA por la situación de inflación, pero de ese 10% que nosotros bajamos de IVA, lo bien utiliza el de menos recursos humanos, el de menos poder adquisitivo, pero también se hace beneficiario el de mayor poder adquisitivo que podría pagar el IVA al asado. Ahora, para saldar esto que está diciendo usted, ¿no alcanzaría con realizar auditorías a los proyectos que se aprueban en la Comap en lugar de plantear una reforma tributaria a cambiar la legislación impositiva? Sí, en realidad lo que nosotros pedimos en la Comap es revisar, sí, revisemos. Porque eso quedaría saldado con una buena... Y nosotros también estamos pidiendo el seguimiento de la Comap, porque en los proyectos de inversión se dice, bueno, vamos a invertir tantos millones de dólares, vamos a crear tantos puestos de trabajo, pero realmente yo no lo tengo claro y no lo he encontrado, ¿dónde está el seguimiento de que después se cumpla con esa cantidad de puestos de trabajo? Son cosas distintas que están planteando, ¿no? Por un lado revisar la Comap, por otro lado el IVA personalizado. Completamente distinta, que en definitiva suman a esta reforma tributaria. Porque en la Comap se presentaron en el último año proyectos por 3.400 millones de dólares. Y las exoneraciones rondan el 20, 21, 22% de renta y hasta el 30% de IVA. O sea, es mucho dinero que se va en las exoneraciones de la Comap. Hay muchos que sí, bienvenido, hay proyectos que yo lo he visto, esto está bueno, pero hay otros que como está, lo uso. No, porque capaz que pensando en esto de plantear auditorías más severas o tal, sí se podrían encontrar alianzas dentro de la coalición y no estar tan solos como están ahora con este tema. Sí, sí. Ayer me pasaron dos cosas. Alguien del gobierno informalmente me dice, che, lo tenemos que revisar del equipo económico. Tiene razón. Ahora, cuando yo leo la exposición de motivo, dice que se ampliaron los beneficios del régimen de la Comap. Entonces, por un lado, me voy contento que alguien del gobierno me dice, che, tenemos que revisarlo porque sí, hay proyectos que de repente se abusan porque están abiertos, pero la exposición de motivo también dice que se ampliaron. Había sido muy polémica un proyecto para actualizar el mobiliario de la oficina de Alfie, ¿no? Sí, en realidad... ¿Usted cree que esa es una interpelación? Eso llevó a una interpelación. En realidad, lo que pasa también con la Comap, que lo utilizan los que lo conocen, ¿no? Y lo utilizan quienes tienen la posibilidad de tener un estudio de contador o un estudio de abogado que haga los proyectos y lo presente. Pero el chico que no tiene la posibilidad de tener un equipo, contratar para llevar el proyecto, presentarlo y hacerse la exoneración, a eso no le llega. Entonces, en esos números que son tan grandes, de 3.400 millones de dólares, donde están, perdón, los proyectos de vivienda social, ¿no? Ahí hay un pedido importante, proyecto de vivienda social. Bueno, lo están utilizando de alguna forma los grandes. Respecto al IVA personalizado, algo ya comentó, pero ¿cómo es concretamente el instrumento? ¿Cómo lo piensan utilizar o lo pensarían utilizar? ¿Y ahí qué han tenido con el gobierno? Ahí lo que nosotros decimos, bueno, ahí viene lo positivo, porque este gobierno ya lo ha dicho, que ha implementado un IVA focalizado, lo dicen ellos, como fue a través de las tarjetas para las exoneraciones, la compra de la garrafa. Por ahí se empezó un rumbo. Lo que nosotros decimos, a ver, la canasta básica, tiene 10% de IVA los productos, harina, fideos, aceite. De ese, porque el IVA es transversal, ¿no? En el tiempo que se creó. Nosotros decimos, con las herramientas electrónicas que tiene Uruguay hoy, de todo lo que hay, de tarjetas de débito, de registro, de cédula con chip, de todo. O sea, Uruguay está muy bien informatizado en todo eso. Tenemos la capacidad de dividir. Esa es una propuesta, después la parte técnica viene lo otro, ¿no? Esta es la propuesta política. Es decir, bueno, dividimos por franjas. Hay gente que en vez de pagar el 10% de IVA no lo puede pagar, que pague menos, que pague 5, que pague el 2, que pague el 1, o que no pague. Pero los que pueden pagar la totalidad del IVA que lo paguen, ¿no? Porque esa exoneración de IVA se hace en beneficiario los sectores de alto poder adquisitivo, que en realidad lo podrían pagar y otros sectores que paguen menos IVA. ¿Está proponiendo que los que pueden pagar, pasen a pagar los productos que tienen el 10, pasen a pagar el 22? Esa es una. Porque eso sería un aumento de impuestos, como decía. Bueno, pero es un aumento de impuestos por un sector, pero es una quita de impuestos por otro sector. Porque hay otro sector que en vez de pagar el 10, pagaría el 5, el 2 o el 3. O el 0, a los de menos. Esto es una discusión que vamos a ir teniendo, que la queremos instalar. ¿Y ahí hay recepción por parte de economía? Lo que pasa es que... Bueno, es lo que decía recién, algo están implementando ya, con el IVA focalizado. Claro, es una cosa bien puntual lo que está implementando. Pero el IVA focalizado, y corríjame, funciona de la manera en que no se le está aumentando el IVA a nadie, ¿no? No. Se está reduciendo para las poblaciones más vulnerables, lo cual implica una renuncia fiscal. Si lo que hacemos es readecuar, y hay personas que pagan determinado IVA y van a pasar a pagar más, el discurso sobre el que viene cabalgando el gobierno de que los impuestos no están aumentando, se va a romper. Si el Estado recauda 100%, o sea, un número 100 pesos de IVA, de esta forma, yo creo que el Estado va a seguir recaudando 100 pesos de IVA. Lo que algunos lo van a pagar más y otros menos. Entonces ahí la balanza va a quedar equilibrada. No se trata de aumentar el impuesto. O sea, desde el lado del gobierno se puede seguir diciendo que no se está recaudando más. Ahora, el que va a pagar más, aunque sea más justo, se trata de un tema de justicia, lo que persigue esto, aprovechando, como decía recién, las herramientas electrónicas que tenemos. Lo que pasa es que en algún lugar usted va a fijar el límite, es decir, bueno, a partir de acá usted va a pagar 22 o va a pagar 10, y para el que esté en el primer escalón del límite, no le va a hacer ninguna gracia... Pagar el doble, más el doble, ¿no? Pagar el doble de IVA. Y va a violar claramente la promesa del gobierno. Es la discusión que se da en todas las situaciones, tanto de IRPF o de tributaciones, cuando se pasa una franja. Nosotros estamos hablando también de corregir algo en el impuesto, en el pago del impuesto a la renta, porque con la inflación los precios subieron y eso se toma como renta y por eso se está pagando renta y en realidad no es renta, es la inflación que se lo está llevando, que se lo está comiendo. ¿Y qué es lo que quieren corregir ahí? Bueno, ahí nosotros queremos volver a poder... Hay un decreto ahí que modificar de pagar la renta según la inflación. Pero bueno, eso lleva una modificación. O sea, son propuestas que nosotros entendemos que son de sentido común. Realmente el costo de lo que le puede salir esto al Estado no lo tenemos claro, porque decía recién, no sabemos cuántas empresas van a ir por esa medida. Perdón. No, adelante. No, no. No, me iba a entrar el tema de seguridad ciudadana, no sé si quieren preguntar algo más sobre esto. No. No, Cabildo Abierto también se manifestó un poco reclamando cambios en materia de seguridad ciudadana y en aumentar los resultados, mejores resultados, ¿no? Ustedes están satisfechos con lo que las partidas que se dirigieron en materia de seguridad en esta rendición, y si creen que el aumento en presupuesto está directamente legado a generar resultados más positivos. Sin duda que para resultados más positivos se necesita más aumento. En la parte económica nosotros estamos conformes, siempre queremos más, todos queremos más, entendemos la situación. En esa parte estamos conformes. Nosotros lo que estamos pidiendo exclusivamente es la policía, es revisar el sistema de ascensos. Nosotros estamos pidiendo que los ascensos se den por antigüedad calificada. Los ascensos se vienen dando, por decirlo de alguna forma, a dedo desde hace mucho tiempo, y entendemos que eso no ha cambiado. Entonces, esto es un reclamo que viene de adentro de la fuerza, ¿no? Eso, el reclamo es... Una mezcla de antigüedad y concursos también de... Ahí está. Antigüedad calificada es la definición exacta porque desmotiva al que está esperando el ascenso, que viene uno mucho más joven porque cualquiera sea, era conocido, amigo, y viene y se lo ponen arriba. Entonces hay alguien que estuvo muchos años esperando para llegar, haciendo un esfuerzo, cuidando su carrera, cuando llega el momento. Por eso nosotros lo queremos dejar bien claro esa antigüedad calificada. ¿Y ahí qué receptividad han tenido? Bueno, estamos en las conversaciones. Nosotros primero hicimos llegar el documento al Poder Ejecutivo para que viniera en la rendición de cuenta. No vino específicamente ese punto, pero como estamos en la etapa de rendición de cuenta abierta, ahora vamos a hablar. Esa propuesta ingresó dentro de las 16 propuestas que presentaron ahí el 28 de junio. Sí, sí, exactamente. ¿Ahí cómo fue la lógica que ustedes utilizaron? Porque cuando vi que estaban presentando esas propuestas me dio la impresión de que era muy tarde para que el Ejecutivo las incluyera y muy temprano para la discusión parlamentaria, porque la presentaron casi que sobre el plazo final que tenía el Ministerio de Economía para enviar el proyecto de rendición de cuentas al Parlamento. Sí, ahí el proceso fue que los legisladores de Cabildo, según sus intenciones de incluir algo, fuimos trabajando el documento. Después, bueno, si fue tarde o temprano, ahí no lo tengo muy claro, pero sí se dio así, se presentó al Ejecutivo y bueno, esperábamos que algunas vinieran. Ahí planteaban, entre otras cosas, 30 millones de dólares para los salarios militares proponían algún margen mayor al que creo que se terminó ingresando finalmente a la rendición. ¿Qué lectura hacen ustedes? Sí, ahí es un viejo compromiso, un viejo compromiso de este gobierno, desde que nosotros llegamos, de una recuperación salarial de los salarios más sumergidos en el Estado. En este caso, lo que pedía Cabildo era el 10% para los sueldos más bajos, estamos hablando de 2.000 pesos de los sueldos que son unos 20.000 pesos líquidos. Se terminó cerrando el acuerdo con COFE, que creo que es el 6% lo que entró. Pero veremos ahora en la negociación, en la rendición de cuentas, porque ahora entra también toda una etapa de movimientos a ver si se puede lograr algo más. ¿Pero van a insistir con eso, con que se les dé más dinero a los salarios más bajos? A los más bajos, sí, vamos a insistir. ¿Hasta dónde podemos llegar? No lo sabemos porque ahora arranca toda esa negociación. ¿Tienen alguna idea, por lo menos pensado, de dónde se podría redistribuir? ¿Hay más recursos que no se necesitan en algún lugar que se podrían llevar para ahí? Bueno, eso ya tenemos que entrar en el análisis del articulado, ¿no? Porque muchas veces vemos, hay letra que no se transforma en número y después que la analizamos, sí, se termina transformando en número y ahí terminamos encontrando. También viene en esto mucha, tiene que haber mucha predisposición del Ejecutivo a aceptar, porque cuando nosotros hacemos un movimiento, le sacamos a uno para darle a otro. Y hay uno que viene y nos dice, che, no me saquen por esto. Bueno, es una etapa intensa. Yo ayer decía que esta rendición de cuenta va a necesitar mucho diálogo interno. Es una prueba más dentro del oficialismo, dentro del funcionamiento de los cinco partidos. Así que, bueno, esperemos que de lo que vino la rendición de cuenta, termina con la rendición de cuenta mejor. Le tiro dos temas que han estado en la polémica. Uno, hay que darle más recursos a la universidad, es decir, hay que modificar el proyecto para que la universidad reciba alguna partida adicional. Es bajo el porcentaje de dinero que va para la ciencia y la tecnología. Y la otra, ¿Cabildo Abierto está en contra de derogar la ley de medios? Arranco por la última. La ley de medios, Cabildo Abierto, no tiene posición. Esa es la respuesta oficial del partido. Todavía no tenemos posición. Lo vamos a seguir tratando. ¿Es el lugar a hacerlo en la rendición de cuentas un proyecto así? Bueno, se viene tratando en comisión hace ya dos años, creo. Sin acuerdo. Sí, sin acuerdo. La ley de medios es una ley importante, que la verdad que nosotros entendemos que no se puede tomar una decisión a la ligera. Y en esto, para los que nos están viendo, y por ahí no se entienda, porque mucha gente no tiene idea lo que es la ley de medios, pero hay temas muy importantes como la transmisión de datos, que es el principal negocio de Antel, que hablamos de una facturación de 400 millones de dólares por año. Entonces, para nosotros, a la hora de votar, levantar la mano, tenemos que estar muy seguros de que si bien estamos ayudando a un sector de la población, no le estemos dando un golpe Antel sin darnos cuenta. Por eso necesitamos tiempo. Entonces, entiendo que la pregunta de Leo le responde de que no, de que no es el mejor lugar discutirlo en una rendición de cuentas. Bueno, nosotros entendemos que no, entendemos que no, pero ya les digo, no tenemos posición definida como partido de votar a la ley de medios. Pero sin posición definida, ¿no van a votar entonces? O sea, a ver, el tratamiento de la rendición sigue. Tenemos toda la discusión en diputados y toda la discusión en el Senado. Entonces, veremos todo lo que se pueda conversar en el medio. En cuanto a la universidad, ayer me avisaron de la gente que trabaja conmigo en secretaría. ARIM pidió una reunión, la vamos a tener lo antes posible. En principio, no estaríamos de acuerdo con la eliminación del Fondo de Solidaridad para sacarle ese dinero a la universidad. Entendemos el pedido de quitar el Fondo de Solidaridad. El adicional, ¿no? El adicional, perdón, perdón, este que me expresé mal. El dinero para una universidad de otro lado va a tener que salir. Ahora, ¿y cuál es la lógica? Porque el adicional es, digamos, no es lo que pagan todos los profesionales con cinco años recibidos por el Fondo de Solidaridad. Es un extra que pagan los que hacen carreras de más de cinco años y que ganan más de determinada cantidad de dinero. Si se saca el adicional y esas personas dejan de pagarlos, esos 15 millones de dólares, más o menos, que está estimado que es el dinero, van a dejar de pagarlos los profesionales ya recibidos hace bastantes años y que ganan más de determinado dinero y lo pasarían a pagar toda la sociedad. Es más justo que lo pague toda la sociedad a que lo paguen determinado grupo de profesionales que, en definitiva, cursaron la carrera, fueron carreras largas, eventualmente ganan más de determinado dinero, que puede ser poco o mucho, pero bueno, hay cierto carácter progresivo en el concepto de ese adicional. Es muy interesante tu planteo. Ya me lo quedo para la discusión porque la verdad que es interesante. Todos quieren pagar menos impuestos y ganar más sueldo. Lo que sí tenemos claro es que a la universidad no se le pueden sacar los recursos, pero tu planteo es muy acertado. Si ese artículo no tiene mucho apoyo, ese artículo en realidad hasta el momento. Tengo una duda, perdón, que te interrumpa. Yo escuché a la universidad decir que son 15 millones de dólares por año, después dentro de los legisladores me dicen no son 13 en los 3 años, los 4 años, en 3, 4. La verdad que ese número no lo tenemos claro. Pero por lo que se sabe, hasta ahora no tendría mucha chance de avanzar ese artículo. Más allá de eso, no hay aumento asignado para la Universidad de la República, el aumento es cero. ¿Con eso está de acuerdo? ¿Le parece bien o le parece que habría que buscar alguna ciencia alternativa? En realidad, ahí me paro al lado de la ministra que lo dijo ayer, que no es que el aumento sea cero, porque en el aumento de salario... No, por lo de Paysandú, la inversión de Paysandú de los 7 millones de dólares, pero de los 470 millones de dólares de la universidad, el 81% son salarios. Y dentro de ese 81% de los 470 millones está lo que se firmó en el acuerdo con COFES de aumento. Entonces, no es que sea cero. De esos 70 millones extra que están dentro de los 226 generales que mandó el Ejecutivo a la rendición de cuentas, hay una parte que es de los salarios de la universidad. Que es el 81% de los 470 millones de dólares. Es un número importante. Una de las cosas que dice el rector de la universidad es que si no hay refuerzo presupuestal, hay algunas carreras en el interior del país, por ejemplo, que no podrían comenzar. Sí, lo escuchamos con atención, por eso nosotros decimos que de algún lado lo vamos a tener que sacar. ¿Y la ciencia? ¿Tenemos a Cristina ahí en el estudio, mirándolo del otro lado? Sí, también escuchamos... A ver, nosotros estos días escuchamos reclamos de todo, llamado, mail, todos piden, la sábana es corta, viejo dicho, vamos a atender el pedido y principalmente identificar para qué es lo que se necesita. Diputado Álvaro Perrón, diputado Cabildo Vierto, muchas gracias por esta entrevista. El agradecido soy yo. Bueno, se los decíamos...